Sí, 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 ya sabemos, sí, muchas gracias. Están los indicios balísticos, ¿verdad? Creo que sí o no, ahora sí que yo no he entrado. Sí, estamos aquí en la calle Azucena, donde en este lugar se restó otro ataque armado, un tercer ataque armado, tercer ataque armado, donde aquí hirieron a tres personas. Miren, ahí están los indicios balísticos, ¿eh? Ah, está bien, perdone, están los indicios balísticos, aquí en el lugar. Repito, estamos aquí en la calle Azucena, pero del otro lado, ya ven que ahí estuvimos del otro lado, donde hubo, o sea, han dicho que era un muerto y dos heridos, no, de aquel lado hubo dos heridos. Y de este lado, donde estamos transmitiendo, en la calle Azucena, esquina casi con la amapola, de la misma colonia purísima del jardín, hubo tres personas heridas. Plomo, González, ¿cómo estás? Están, miren. Esas piedras, están marcadas ahí, porque ahí están los casquillos, algunos de los casquillos percutidos. Aquí hubo tres personas agredidas a balazos, tres personas baleadas, como usted quiera y mande. Está acordonada aquí, está aquí el Ejército Mexicano. Nosotros anduvimos del otro lado. Está ahí el acordonamiento, miren. Ahí está el acordonamiento. Están los elementos de la Guardia Nacional. Están los peritos de la Fiscalía, está el Ejército Mexicano, está la Policía Preventiva de Irapuato. Ludovico Talleros, ¿cómo estás? Fueron un muerto y tres, dos, cuatro, siete heridos. Un muerto y siete heridos. En tres ataques armados simultáneos, aquí, en la Colonia por encima del Jardín. Y todo esto casi la misma, pues así que la diferencia media calle. Uno fue a la calle Rosal, donde ahí en el interior de una tienda mataron a un hombre y dejaron los heridos. Y luego ahí donde está la camioneta blanca, ahí anduvimos, de aquel lado, donde transmitimos, donde había una motocicleta, de aquel lado hubo dos heridos. Y aquí, donde estamos transmitiendo la misma calle Azucena, acá en Azucena, con Amapola, de la misma Colonia por encima del Jardín, hubo tres heridos. Diego Maya, ¿cómo estás? Echenme la mano compartiendo la transmisión del señor Gerardo Hernández en estos tres ataques casi simultáneos, tres ataques armados casi simultáneos en la Colonia por encima del Jardín, en la calle Rosal y Azucena. A ninguno, Ludovico, a ninguno detuvieron. Tres aquí, dos en la calle Rosal, dos más adelante, siete heridos y un muerto. Siete heridos. Vamos a ver de estos heridos cuántos están en código rojo, cuántos están en código amarillo y cuántos en código verde. Plomo, González, ¿cómo estás? Están aquí los casquillos percutidos, ahí donde están esos ladrillos. Mira, voy a abrir la toma. Ladrillos, son, ahí por ahí están los casquillos percutidos. Aquí estamos, transmitiendo completamente vivo para todos ustedes la tarde de este martes 26 de marzo del 2024. Comparte la transmisión, por favor, porque hay más personas. Lobe, ¿cómo estás? Jesús Jiménez, ¿cómo estás? Gracias. Es en la calle Azucena, Danielita, casi esquina con Amapola, Colonia Purísima del Jardín. Ya ves que hace ratito estuvimos del otro lado de Rosal, la calienta blanca, que era la calle Azucena, de aquel lado hubo dos heridos. Y a la vuelta, en la calle Rosal, hubo dos heridos más y un muerto. Conan, gracias, Conan. Diego Mayer dice, pensé que Irapuato ya era una ciudad tranquila. Víctor Baltazar, incontenible, Lorena no puede. Ahí está, miren. Compartan la transmisión, por favor, porque hay más personas. Hoy se vio Gerardo Hernández, saludándolos con mucho gusto desde la ciudad de Irapuato. Estoy aquí transmitiendo completamente vivo en la calle Azucena, casi esquina con Amapola. El ataque armado fue aquí en la calle Azucena, a unos pasos de la Amapola, Colonia Purísima del Jardín. Globo Alejandro fue en la calle Azucena, Globo Alejandro, Colonia Purísima del Jardín. El azar, saludos, mi estimado el azar. Jenny Pérez, ¿cómo estás? Dice que ya no puede uno salir, porque si no son asaltos, son balazos. Y pues aquí estamos, miren. Toñita, gracias, Toñita, gracias por tus palabras. Ahí están los elementos de la guardia, están los elementos del ejército. Están los de la fiscalía. Está la policía preventiva de Irapuato. ¿Aquella camioneta blanca dejando ustedes allá? ¿Eh? ¿Tres muertos y siete heridos? Ah, caray. Oigan, espérenme. Ya me cambiaron la jugada. Son tres muertos y siete heridos. Tres muertos y siete u ocho heridos. No son muertos, como les he dicho. Son tres muertos, tres muertos y siete u ocho heridos. Ah, caray. Vieron la jugada. Entonces. Cambio ahí de texto. Son tres muertos y siete u ocho heridos. En tres ataques simultáneos, tres ataques a uno simultáneos. Aquí en la colonia purísima del Jardín. En la ciudad de Irapuato. Fueron sobre la calle Rosal. Y la calle Azucena. Aquí estoy también sobre la calle Azucena. Casi esquina con Navapola. Tres muertos y siete u ocho heridos. Ahí está, miren. Victoria, saludos. Gracias. Dylan Herbers, donde fue, es mi primo. Todo donde mismo estará ahí. En la misma colonia. Y con la diferencia de media calle. Mira, era una sala camioneta blanca. Es la calle Rosal. Rosal. Y aquí nos estamos transmitiendo. En la calle Azucena. Después de la camioneta blanca. Hubo otro ataque armado. Que en la misma calle Azucena. No, no dicen. Estaban en la calle. Estaban así. No, ustedes dicen. No, estaban en la calle. Conviviendo. O sea. Como muchas personas. Nos salimos a la calle. A tomar el fresco. A platicar. Muchas veces uno sale a tomar. Muchas veces sale uno a fumar. No a fumar Malboro. Sino a fumar otra cosa. Y pues es cuando vienen los problemas. Gracias, Mari. Gracias, Maritere. Y gracias. Ahí está, Mirena. Y pues ahí está. Señores, pues muchas gracias. Muchas gracias. Soy Sergio Gerardo Hernández. Agradezco por su atención. Ya. Hasta la próxima.